María, trabajas en una empresa tuya que se llama... Ercoreca Consultores. Y llevas mucho tiempo, entiendo, trabajando en este sector, ¿no? Toda mi vida profesional en recursos humanos. Decías que había recuperación, pero ¿qué profesiones son ahora mismo las que se están demandando? Hay varios sectores. Todo el tema de la automoción, la telemática, el marketing digital, la robótica, todo eso, todo lo que tenga que ver con la tecnología, todo se necesita porque la industrialización, la industria, va hacia ese camino. ¿Qué se necesita también? Profesionales con idiomas. Tiene el inglés, tiene el francés, tiene el alemán, chino, lo que haga falta. Y luego un profesional que siempre ha sido demandado y menospreciado es el que hace, el que se encarga de la comercialización, de las ventas en la empresa. Tecnología, idiomas y ventas. O sea, el fontanero, este tipo de... Sí, también, también, porque siempre tenemos alguna chapucilla que hacer en casa. Quizás no, vamos a ver, en profesiones de alto nivel, por ejemplo, a nivel de arquitectura, a nivel de ingenierías, igual no van a hacer los trabajos grandes que había antes, pero porque ya no se demandan. Ahora se demanda la pequeña reforma. Todo volverá, porque todo es cíclico. ¿Y los perfiles profesionales que encajan más con esas necesidades, cuáles serían? ¿Gente que tiene una formación ya de antes o gente que se está reciclando para llegar ahí? Todos nos tenemos que reciclar porque es que el mercado avanza y tenemos que avanzar con el mercado. No tiene sentido el trabajo para toda la vida y sin formación desde el minuto uno. Para estar en el escaparate ahora, redes sociales, networking, importantísimo. Cuando digo networking me refiero a ir a cualquier evento que tenga que ver con temas de empleo, con temas relacionados con temas de interés tuyo profesional, hobbies, una feria de manualidades, por ejemplo. Y ya la pregunta mágica, o no sé si del millón llamarla, ¿cuánto tiempo se está tardando en encontrar un empleo hoy en día? Pues mira, puede ser que lo encuentres en tres meses, si tienes tú esas herramientas bien interiorizadas y las utilizas, pueden ser seis meses, pero hasta el año entra dentro de los planes. Sí, entra dentro de los planes. Hola Alfredo. Muy buenas. Tú ahora estás buscando trabajo. Yo estoy buscando trabajo. ¿Cuántos años tienes? 37 años. ¿Y dónde trabajabas antes? Pues yo llevo 13 años trabajando en el sector servicio, en banca. Y recientemente, hace unos seis meses, me acogí a un ERE, una baja voluntaria incentivada, y me he encontrado en la situación de buscar trabajo. O sea, 37, 13 en el mismo sitio, casi recién licenciado, ya encontraste trabajo. Sí. Y también te vas acomodando. Claro que te acomodas. Te acomodas y tienes el trabajo de tu vida y tienes el trabajo que sabes que no te vas a mover. Y yo me considero joven porque tengo 37 años, pero ya con una cierta edad, como para buscar una estabilidad. Yo tengo dos hijos y al fin y al cabo pensaba que de ahí no iba a salir. Y de repente, pues bueno, me acogí a esta baja voluntaria y me encuentro en una situación que pensaba que le iba a saber controlar, pero no la sabes controlar. El mercado es totalmente distinto del de hace 15 años y 20 años, sobre todo de cómo se busca trabajo. ¿Qué te parece si cogemos tu currículum y nos reunimos con una persona que se dedica a los recursos humanos y que le eche un vistazo? Perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos a reunirnos con ella. Muy bien. Hola, Alfredo. Te dejo el currículum. Vamos a ver. Por ejemplo, la fotografía. Sí. Tienes una fotografía que no es demasiado profesional, entonces hay que tener mucho cuidado. Datos personales. Vamos a ver, el DNI. Yo, si te voy a contratar, ya te lo pediré. Y además ni siquiera yo te lo va a pedir la empresa y su departamento de administración. No lo necesito. Vale, el lugar de nacimiento. No me interesa. La dirección, lo que comentaba antes, no voy a ir a tu casa ni a buscarte ni a llevarte ningún regalo ni nada. No me la pongas. Código postal, municipio y ya está. Teléfonos, fijo y móvil. ¿En el fijo te localizo? Prácticamente no. No, no me lo pongas. Además puede ocasionar un montón de problemas familiares. Porque puede coger, si es para un junior, puede coger la madre, incluso el abuelo. Yo decir, soy de la empresa, una con un nombre alemán. El abuelo no entenderlo. Tenemos conversaciones con abuelos muy interesantes. Y son los mejores vendedores de un profesional. Paso la primera hoja y no hay nada interesante. Porque yo no sé todavía tú quién eres profesionalmente. Para ver realmente quién eres, me voy a la página 2 de las 4 que me has facilitado. Y lo tengo que leer entre letra pequeña, sin destacar nada, responsable. De equipos, sector servicios. Y eso es lo que tú me tienes que poner aquí. Podemos maquillar un currículum, pero nunca, jamás mentir. Lo que comentábamos, la formación, la relevante. La titulación que tú tienes profesional, los cursos que has hecho específicos. Si lo pones bien, no una letra demasiado pequeña. De modo que yo en una página y media, que cabe el currículum, dos páginas como mucho, cabe el currículum profesional de cualquier profesional con experiencia. Y todo esto siempre quede homogéneo con las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales, hablo fundamentalmente de LinkedIn.